El pasado 20 de enero tuvo lugar la presentación oficial a los participantes 2019, donde se les expuso un amplio cronograma que recorre el año con diferentes actividades culturales, turísticas y didácticas, que les ayudarán a conocer mejor las tres culturas que se asentaron en el conjunto arqueológico de Cástulo, íbero, romano y cartagineses, y donde se incluyen viajes culturales a yacimientos arqueológicos, visitas a museos y asesoramiento histórico para la confección de sus vestimentas. Y como muestra de este apoyo de la ciudadanía, hoy aquí hay una espectacular representación de esa implicación ciudadana en las fiestas de Cástulo. Y desde aquí le agradecemos su compromiso, ilusión y entusiasmo. Y por ser el motivo de nuestro esfuerzo, por toda iniciativa que se impulsa desde este ayuntamiento, es por y para Linares. Respecto a la edición 2019, presentamos hoy aquí varios elementos promocionales y de difusión importantes. El programa provisional con todas las actividades, representaciones, espectáculos y animaciones que formarán parte de la sexta edición de esta fiesta ibero-romanas. Esto viene a demostrar que estamos haciendo los deberes con previsión y organización para lograr que sea un programa completo y atractivo. Como podréis ver en dicha programación, ya se detallan novedades en esta próxima edición. Este año, por primera vez, habrá un desfile infantil propio, con más de 100 escolares acompañados de sus padres, madres y profesorados, y que supone un gran logro para nuestros pequeños, ya que son nuestro futuro y logramos, además, hacer de este evento un lugar para la familia y de participación infantil consolidada. Tal y como viene siendo habitual, un año más hemos querido vincular a las fiestas el deporte a través del cuarto cross de Cástulo, donde deportistas de toda España se darán cita para competir como antaño hacia, o como hacían, perdón, los atletas de la edad antigua. Pues bien, este año como novedad celebraremos también un cross infantil para que, tal y como decía anteriormente, introducir a los más pequeños en nuestras fiestas a través también del deporte. Además, ya estamos ultimando los detalles de un festival de teatro que tendrá lugar desde el sábado 4 al 12 de mayo. Un festival con diferentes emplazamientos, yacimiento de Cástulo, el Teatro Cervantes o el Campamento de Íberos Romanos y Cartagineses, que este año estará ubicado en el Paseo de Linarejo, para darle más espacio y grandiosidad. En este sentido, destacar que hemos logrado consolidar un grupo de teatro propio de las fiestas ibero-romanas de Cástulo, conformado por apasionados del teatro de la propia ciudad de Linares. También presentamos hoy un nuevo cartel promocional en el que queremos transmitir la fuerza de sus espectáculos y las muchas sensaciones que el espectador podrá vivir en Linares durante esos días de festejo. Finalmente, como un elemento destacado de la que será nuestra estrategia de promoción y comunicación, os mostramos a continuación el que es nuestro vídeo promocional de la sexta edición en las fiestas ibero-romanas de Cástulo, y que estamos convencidos nos ayudará a llegar a afianzar a miles de linarenses, visitantes y turistas que llenarán las calles del 9 al 12 de mayo, en el que les mostramos los muchos atractivos, espectáculos, representaciones y actividades que forman parte de este evento de referencia a nivel nacional. Esperamos que os guste, os esperamos en Linares, y que disfrutéis con nuestra fiesta ibero-romana de 2019. Muchas gracias. 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 Como representante de la Diputación Provincial de Jaén, tengo una fe enorme en algo en el que se lleva trabajando no muchos años para consolidar un fenómeno turístico, para consolidar una actividad turística, hacen falta muchos años, para consolidar una fiesta, hacen falta que entren dentro del corazón y de la autoestima de la gente. Y eso no se hace de un día para otro, ni se hace de un año para otro. Y sin embargo, Linares, gracias al trabajo del Ayuntamiento y la complicidad de la Diputación en una parte, cosa de la que me honro, de otras entidades y de los comerciantes y de la gente de Linares, han hecho suyas unas fiestas que yo creo que son realmente singulares. Porque estamos en Fitur, y Fitur es un poco el festival de la diferenciación. Aquí somos conscientes de lo amplio, de lo tremendamente amplio que es el mercado turístico, del montón de posibilidades y de alternativas turísticas que existen ahora mismo a golpe de un solo clic para el turista y para el visitante. Y el esfuerzo tiene que ser el esfuerzo que lleva tantos años realizando Linares. Tiene que ser ese esfuerzo por diferenciarnos, ese esfuerzo por singularizarnos, ese esfuerzo por hacer cosas diferentes, por estrujar las posibilidades que tenemos. Yo siempre digo que no somos sol y playa. Los del sol y playa lo tienen más fácil, con todo mi cariño. A nosotros nos toca imaginar todos los días y nos toca estrujar las posibilidades que tenemos delante, que son muchas. Ojo, la provincia que tenemos es un auténtico río de alternativas, de carácter cultural, patrimonial, de naturaleza. Pero hay que tratarlas y hay que garantizar que el resultado de nuestro trabajo hace que al final el recurso se transforme en un producto que llame la atención de la gente. Y las fiestas de Bío Román han llamado mucho la atención de la gente. Tanto que efectivamente los hoteles están llenos para esos días y el boca a boca funciona perfectamente. El boca a boca y ese me apunto la agenda para el año que viene porque no pienso faltar a las fiestas. Por eso mi enhorabuena al ayuntamiento por ese trabajo de tantos años y por creer en algo que no existía y que sin embargo ahora transforma Linares y prácticamente la provincia de Jaén en un auténtico parque temático ibero-romano. Algo que desde luego recomiendo a la gente y a todos los posibles visitantes que no se pueden perder. Mi enhorabuena, desde luego el apoyo de la Diputación de todos estos años que va a continuar siendo el apoyo a una fiesta en la que creemos, en la que queremos además y que os pedimos que sigáis mimando como hasta ahora porque merece la pena imaginar, merece la pena estrujarnos, como decía antes, pues un poco la cabeza para poder seguir sorprendiendo a la gente y poder hacer que la gente siga pensando que eso que se llama provincia de Jaén, que es un destino joven y que es un destino menos conocido, merece la pena porque tiene muchísimos atractivos y entre ellos desde luego Linares donde van a disfrutar de muchas cosas más, además de la fiesta ibero-romana, pero sobre todo de algo hecho con el corazón y con mucha inteligencia. Nada más, muchas gracias. Para saludarle a todos ustedes y en nombre del Ayuntamiento de Linares y de la Comisión de Turismo, voy a darle las gracias por su asistencia esta tarde a la presentación de este acto. Y luego, a modo de metáfora intemporal, me gustaría decirles, ave cástulo, ave Linares, ave a todos los viajeros que durante esos días de los idus de mayo y los días de mercurio visitarán nuestra ciudad. Allí estaremos la corporación entera junto a los técnicos de turismo, a los que no quiero desaprovechar esta ocasión para darles también las gracias y un efusivo abrazo de reconocimiento y de prestigio porque nuestra ciudad se va engrandeciendo poco a poco con el trabajo conjunto y en colaboración tanto de los técnicos del área de turismo como de los cientos de voluntarios que contribuyen a engrandecer nuestras festividades de la mejor manera y como mejor saben hacerlo. Gracias, gracias de corazón. Aquí estamos para intentar propiciar que esos días sean inolvidables y que esa regresión en el tiempo que intentamos trasladarle en estos días pues cumpla todas vuestras expectativas. Allí estaremos para haceros felices, para hacer un Linares mejor, más grande, más turístico, más fuerte y más próspero. Muchas gracias. La quinta edición. Recuerdo la primera con qué incertidumbre, miedo si cabe, miedo en el sentido de que estábamos haciendo un experimento. Linares no se sentía turística por toda nuestra historia, nuestro currículum minero, metalúrgico y demás. Nunca habíamos pensado ser turísticos, nos alardeábamos de nuestras tapas, nuestra Semana Santa, nuestro torneo de ajedrez, pero no lo vendíamos como tal, de una manera con rigor, con metodología y demás. Y de hecho somos poquitos los que lo venden y lo han hecho posible, ¿no? Y hay una serie de personas a lo largo de estos años, desde la parte gestora, bueno, el equipo, son las tres o cuatro personas que están en el pósito a nivel político, Mabel, que le dio un gran impulso a esto. Y los que estamos aquí sentados que por vocación y también por obligación y desde la gestión administrativa y política tenemos que ocuparnos de que esto vaya a mayor y a mejor. Pero en realidad lo importante aquí son los que están de pie, los y las que están de pie, que son los que lo hacen posible. Son los que le dan contenido a ese vídeo y lo además hacemos por lo que tenemos que hacer y cada vez deberíamos hacer lo mejor, que para eso, como decía aquel, se nos paga, aunque lo hacemos por devoción también, lo puedo asegurar. Si estas fiestas se programan en un principio era para promocionar, promocionar nuestra ciudad ibero-romana de Cáctulo, para sacarla de allí, de su propia ruina. En ese aspecto, el yacimiento arqueológico hay que trabajar en él, excavando, o como el patrimonio minero, excavando, rehabilitando y sacando a flote todo.